Presentamos la revolvedora de concreto de 1.5 sacos. El doble fondo de la olla es fabricado con el proceso de estampado en frío garantizando mayor vida útil. El modelo de cremallera es pionero en el mercado. Tiene como beneficios mayor facilidad de cambio y ajuste con el piñón. Mejor calidad en la formación de los dientes y menor ruido. El diseño de la olla y el ángulo de las tres palas mezcladoras ofrecen mayor eficiencia en menor tiempo, permitiendo una mezcla más homogénea del material. ¡Suscríbete al canal!